Bueno Claudio, un triunfo importante de local y un partido muy duro. Sí, 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 la verdad que un equipo que está a nivel nuestro, por el momento fue mejor, por el momento fue mejor nosotros, un triunfo durísimo, durísimo como necesitado, ¿no? Porque después de tener el traspié contra el frontón, teníamos que ganar sí o sí para meternos ahí arriba en la pelea para clasificar, y bueno, se logró, se logró el objetivo, no jugando muy bien, pero sí metiendo cuando lo requirió el partido, y bueno, sacamos un partido adelante que estaba muy duro. Un primer tiempo, ganaron 1 a 0, estuvieron ahí nomás, apuntas el segundo y el tercero, porque en dos jugadas seguidas se perdieron el segundo gol, y bueno, llegó la última jugada y ellos llegan al empate. Sí, 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 tuvimos la de Ramírez, no recuerdo la otra cuál era, con el arco libre, bueno, lamentablemente son cosas que pasan, ¿no? Vos nos la embocás en un arco y estos torneos son así, no los hiciste y el rival no te perdona, ellos tuvieron dos o tres jugadas y embocaron, nos empatan el partido, terminando el primer tiempo, la verdad que merecido, ¿no? Merecido por ellos, porque estaban haciendo un buen partido, nosotros hicimos un ratito bien y después nos quedamos, y no, y después, bueno, por suerte, segundo tiempo, fuimos a buscarlo, generamos las chances, metimos creo que la más complicada de todas, pero bueno, por suerte valió el gol que nos dio el triunfo hoy, ¿no? Que lo necesitamos. Realmente, como decía vos, primer tiempo parejo, en el segundo tuvieron la posibilidad nuevamente de ponerse en ventaja, y después ahí me parece que quedó todo en mano de Bragado, el triunfo es justo. Sí, 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 yo creo que el triunfo es justo, si vamos a las situaciones de goles, por ahí el empate hubiera estado bien, pero nosotros siempre arriesgamos a más, fuimos a buscar el partido cuando lo necesitamos, se nos dio el gol, y después lo supimos controlar bien, ¿no? La defensa, un partido impecable, el medio campo, la verdad que dejame destacarlo al 5, a este chico Rabán, que la verdad que se comió la cancha, no sé cómo se vio de afuera, pero para mi gusto se comió la cancha, más allá que el esfuerzo es de todo el equipo, ¿no? Porque todo el equipo corrió, Monoco corrió, y la verdad que así vale, ¿no? Así vale ganar con sacrificio y dejando todo en la cancha, ¿no? Más allá de que por ahí se puede jugar bien o no, pero hay que dejar todo en la cancha y así van a salir los resultados, ¿no? Vos decías la defensa, lo de Jorge realmente 10 puntos. No, lo de Jorge un capítulo aparte, ¿no? Él ya sabe lo que es como central, yo no voy a descubrir nada, ¿no? Si digo que es un fenómeno, jugó toda la vida conmigo, defendiéndome ahí de dos, y yo siento la confianza que no tengo con ningún otro jugador, con Jorge ahí adelante mío, que sabés que va arriba y gana todo, choca, saca, y va a dejar la vida, y si por ahí se le pasa a él, sabe que yo estoy atrás y puedo llegar, y por suerte así nos complementamos, ¿no? Con una buena defensa, dejame destacarlo a Miquel Andersen también, que hoy le tocó a su titular, que no venía jugando, hizo un trabajo bárbaro por el lado de él, y para rescatar, ¿no? Para rescatar el trabajo de la defensa que ha sido fundamental para llevar este partido adelante hoy. Bueno, ahora a festejar, a descansar, y ya mañana pensando en lo que se viene. Sí, 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 porque tenemos, más allá de que por ahí con este resultado estamos clasificados, tendríamos que sacarnos una deuda pendiente que tenemos, que ganar de visitante, que no lo hemos hecho en este torneo, y a buscar los tres puntos para clasificar primero en la zona, ¿no? Que sería ideal. Claudio, felicitaciones además y gracias por estos minutos. No, gracias a vos, déjame contarle un saludo a mi viejo que me viene a ver todos los partidos, y a mi señora y a mis dos nenes que se quedan en casa, lo escuchan por radio siempre, y nada más, y a toda la gente de Bravo Club que hace un sacrificio enorme para que estemos nosotros acá, y a la hinchada que viene todos los fines de semana, ¿no? Gracias, suerte. No, gracias a ustedes. Gracias.